21, desde la Procuraduría. Sí, este, haciendo el seguimiento de los casos y este, pidiendo la documentación correspondiente para ver si los actos se han realizado de una manera debida o que hay que solucionar legalmente. Doctora, hay un tema que ya la Contraloría lo ha hecho público y es el tema de la situación de los terrenos adquiridos y la construcción que ha quedado paralizada para la Facultad de Medicina y la misma Contraloría ha revelado que la empresa ganadora tiene pues las cartas de fianzas de dudosa procedencia. ¿Ya ustedes han tomado conocimiento de esto? La Contraloría, cuando lo vea oportuno, va a derivar a la Procuraduría todas esas observaciones de irregularidades que haya podido percibir para que la Procuraduría pueda ya asumir un rol activo y empezar con la petición de investigaciones y de procesos que hay que instaurar. ¿Por el momento todavía no tiene nada usted oficial? La Contraloría todavía no ha enviado a la Procuraduría. O sea, como Procuraduría todavía no tiene nada novedoso sobre ese tema. Todavía no ha llegado de la Contraloría. ¿Qué otros casos más palpables tiene ya usted en mano y que ya pues tiene que arrancar una vez a hacerse el trabajo respectivo? Son los procesos penales de usurpación que tenía la universidad, los laborales que siempre están pendientes, hay procesos civiles de resarcimiento, pero estamos haciendo bastante fuerza en los procesos en los que ha habido irregularidades en el manejo de los fondos de la universidad. Sobre todo si habla, doctora, sobre la adquisición de terrenos. ¿Ahí quizás le van a dar mucho celo a ustedes? Ah, pero obviamente, por supuesto que sí, porque se trata de el dinero de la universidad que es necesario para que ésta se desarrolle y avance. Muy bien, en ese sentido, ¿se supone que se tendrá que hacer en el tiempo más breve posible? Ah, pero claro, sí, tenemos que actuar lo más pronto posible, lo más raudamente posible para ordenar el asunto legal en la universidad. Muy bien.